Saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Antes de ir al tema que tenemos en agenda, mi querido Ricardo, por esta noticia que se desarrolla desde temprano hoy, dame tu opinión de este paso que da Marcelo Ebrard, abriendo esta posibilidad a un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que está encabezado por Reyes Rodríguez Mondragón, quien fuera un calderonista de ese círculo en gobernación en tiempos de precisamente Felipe Calderón como presidente de México. Es un paso hacia el vacío, como bien apuntas, querido Vicente, porque Marcelo Ebrard va en picada, un personaje que tenía las posibilidades de tener una participación, bastante destacada, no solamente de Coroza, sino capital en la cuarta transformación, decidió ir no solamente en contra del camino, decidió irse por otro lado, tener una ruta propia, ha inaugurado una tribu, él puede decir que no, pero al interior del partido Morena, cuando los estatutos lo impiden, lo sancionan, Marcelo Ebrard ha hecho ahí una tribu. Eso es lo que es este movimiento, y todos estos personajes que vemos ahí alrededor, están trabajando pro bono, trabajando pro bono a la espera de que algo les pueda dar Marcelo Ebrard en el siguiente puesto que quiere amarrar. Yo veo mucho melodrama en esto, sin embargo, pongámonos hipotéticos, si Marcelo Ebrard lograra en determinado momento que se repitiera esta elección interna, este ejercicio democrático, yo creo que ya no quedaría Vicente en el segundo lugar. Creo que estaría más o menos emparejado con Ricardo Monreal, con el güero Velasco, porque definitivamente Dan Augusto y Gerardo Fernández Noroña estarían muy por encima de este personaje. Ha quedado una mácula en la frente de Marcelo Ebrard, mucha gente lo considera, y creo que no están equivocados, en una especie de traidor, en alguien que actúa en contra del movimiento, un personaje que está obstinado en llegar a la presidencia sí o sí, y bueno, pues el camino que ha decidido ha sido el camino de la división. Que no venga con este asunto de que la unidad es lo más importante. Por supuesto que sí, ese es un eslogan que nosotros conocemos perfectamente, pero él ha apostado por lo contrario, por el divide y vencerás maquiavélico, por el fin justifica las causas también maquiavélico, y a mí me parece en ese sentido que Marcelo Ebrard está firmando su acta de defunción en términos políticos. La fuerza que pudiera tener estos recorridos ya lo han minado. Llegó con una cierta fortaleza, ahí al World Trade Center, ahí pudo, no, ni siquiera llegó, simple y sencillamente decidió que no iba a ir, pudo adherirse a la campaña naciente de Claudia Sheinbaum, decidió que no era de esa manera, que el camino era hacerle manita de puerco ahí al partido morena, y creo que eso le está costando políticamente muchísimo. Y creo que va a ir, así como dices, en picada, yo creo que, salvo las encuestas que les dan ahí ciertos números alegres como Rubrum, no creo que hay una encuesta auténticamente seria, sensata, que pudiera darle alguna posibilidad a Marcelo Ebrard. Creo que incluso está mucho más quemado, y perdón el exabrupto, pero está más quemado como que la botarga que es abucheada en los lugares donde se presenta. Creo que Marcelo Ebrard está muy muy desdibujado y va a ir siguiendo, siguiendo esa ruta beligerante, pero eso solamente va a garantizar su caída, estrepitosa caída. Por cierto, hablando de personajes que no quieren ver, ¿por qué no hablamos de la ceguera intelectual de Guillermo Sheridan? Uno que ya es tu cliente, de a tiro por viaje, mi querido maestro Ricardo Sevilla. Sí, querido Vicente. Bueno, pues lo que sucede es que hay varias preguntas, muchísimas preguntas. Una de ellas es ¿qué es lo que va a suceder en la muerte? Porque uno se pregunta ¿hasta dónde van a llegar los abusos, los excesos, los atropellos, las corruptelas, ¿hasta dónde? Burócratas nefastos que se expresan de una académica compañera, compañera de ellos llamándola pinche vieja culera. Y un rector balín, un rector falso que lo tolera, que no lo sanciona y que ha recibido, por cierto, toda suerte de doctorado honoris causa, pero que cursó deficientemente en la licenciatura y que no fue capaz de obtener un auténtico grado de doctor. No es doctor, es doctor de feria. La gestión de Enrique Graue definitivamente ha sido vergonzante, ustedes lo saben. Durante su funesta rectoría los escándalos han entenebrecido a la UNAM. Los escándalos no paran, están por todos lados, en cada instituto, en cada preparatoria, en cada facultad, en cada CCH, en cada rincón de los recintos universitarios. Y también está en el Comité de Ética de la UNAM. El virus de la corrupción ha infectado las entrañas de la máxima casa de estudio y nos duele, nos duele muchísimo porque nosotros estuvimos ahí estudiando, siendo pujantes y nadie en la rectoría hasta este momento ha dicho nada de la cantidad del listado enorme de señalamientos que se han hecho en términos periodísticos. No que los haya dicho yo, no que los haya dicho Sosimo, no que los haya dicho Nancy Flores y las personas que hemos estado revelando lo que ayer sucedió, por ejemplo, en el diario 24 Horas. Esta revelación de que María de Jesús Medina Arellano, quien se presume integrante del Comité Ética de la UNAM, plagió. En este momento la sala de prensa de la UNAM no ha dicho nada, un bledo, pero el comité dice tener en sus principales objetivos sancionar las conductas que violen el código de ética y una pregunta nos taladra, Vicente, ¿cómo demonios podrían explicar que hay una plagiaria entre ellos? Pero esa pregunta no taladra la cabeza de Guillermo Sheridan que esta persona en sus redes sociales ande muy campantemente anunciando diplomados sobre ética e integridad y además diplomados internacionales nos parece una burla, pero el cazador de plagiarios, este señor como lo denominan sus amigos de letras libres, no ha dicho nada. Este personaje que vive en Estados Unidos, que vive en Austin, que no da clases en la Facultad de Filosofía y Letras y que no se presenta en el Instituto de Investigaciones Filológicas, no ha dicho nada. Este clasista que ha dicho que el mexicano es violento, que es fanático, que es corrupto, que es ladrón, que es caprichoso, que es alcohólico, pensando quizá en él y en Calderón, no ha dicho nada. Y nosotros nos preguntamos ¿qué está sucediendo con este entre comillas cazador de plagiarios? Tiene la vista cansada, tiene la vista brutalmente atrofiada, eso nos hace pensar, nos hace pensar que Guillermo Sheridan en realidad es un miope que tiene la visión reducida, un sujeto que padece ceguera intelectual, que sufre daltonismo parcial y aunque todo lo tiene en la cara, pues resulta que no lo ve, no lo quiere ver, lo ignora y yo me pregunto ¿qué afección habrá impedido que este sujeto aviador de la UNAM, palafrenero de Enrique Krause, no haya visto los plagios que tiene en las narices? Catarata intelectual, glaucoma neoliberal, ¿qué es lo que estará sufriendo este personaje? Pero también me pregunto Vicente, ¿en qué momento la comunidad universitaria dejó que el cinismo y el neoliberalismo de la mano se colaran en la UNAM? ¿En qué momento un oftalmólogo llega a la rectoría, se hace pasar por doctor sin haber recorrido jamás la ruta académica y sin que nadie dijera nada, sin que nadie hasta este momento alce la voz? ¿Cómo podríamos pedirle entonces a Enrique Graue que es un doctor de opereta que se ocupe de sancionar el plagio de Xochitl Galvez, por ejemplo, o que sancione el mentado plagio del comité de ética que ha aparecido? Uno esperaría que tras la revelación de estos plagios, de estos robos, de estos hurtos, la UNAM ofreciera una respuesta enérgica que incluyera sanciones ejemplares, pero esa abulia, esa displicencia nos deja pensando y nos deja pensando mucho y yo únicamente veo dos posibilidades, Vicente, o que la campaña contra Yasmín Esquivel era una vendetta personal de Enrique Graue contra ella o peor aún que esos embates contra la ministra era una acción concertada para descarrilar su ruta a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no veo de esa manera y me parece sumamente preocupante porque eso quiere decir que esta miopía intelectual está a modo, está apagada, no vemos por ningún lado todas esas columnas firmadas por Aguilar Camín, por Carlos Marín, por Krauss, en Letras Libres, Nexos, el Universal, Latinus, el Financiero, etcétera, etcétera. Hablando a propósito de estos plagios, parece como si no hubiera sucedido, afortunadamente hay estos medios de comunicación libres, independientes, donde se hacen investigaciones también que no quieren ser publicadas en la derecha y nosotros vamos a seguir haciéndolo, Vicente, porque es necesario, pero también es necesario y acaso desesperante que la comunidad universitaria no esté alzando la voz. Le preguntábamos ayer a un profesor ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los profesores parecen minados, parecen alicaídos? ¿Por qué no alzan la voz? ¿Por qué los estudiantes no están organizados como en el movimiento de 1999-2000 cuando se fue a huelga la UNAM por el cambio de plan de estudios? Hoy parece otra universidad. ¿Acaso habrá operado muy bien el virus, la infección del neoliberalismo? Lamentablemente tengo la impresión de que sí. Por cierto, hablas de cómo la derecha ha carcomido las entrañas del Issste, una institución tan importante como el Issste, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, Vicente. Mira, el Issste necesita ser salvado. El Issste, que como encargado de la seguridad social de los trabajadores, mucha gente lo recordará, tiene sus orígenes en la reforma de 1960 en el artículo 123 constitucional, requiere ser atendido y saneado desde sus cimientos. Hace rato, hace un par de horas en la conferencia mañanera, un corresponsal preguntaba al presidente López Obrador qué fue de ese Issste fuerte y vigoroso que alguna vez existió. Y vale, vale muchísimo la pena reflexionar un poco sobre este cuestionamiento. ¿Dónde está? Yo también pregunto ese Issste. ¿Qué pasó con él? Y el presidente López Obrador que encara también las problemáticas reconoció que se estaba trabajando con mucho tesón para recuperarlo, pero que todavía en este momento hay mucho, mucho camino por recorrer, muchas cosas por recuperar en el Issste y sí que las hay, Vicente. Y el público memorioso que recordará al Issste, pues era una institución muy robusta, muy confiable. de hecho, el régimen inicial de seguridad social del Issste era muy rico, se fundó con 14 prestaciones de carácter obligatorio. Recuerde usted que yo trabajé en seguridad social y que hoy están en el marasmo dos seguros para proporcionar servicios de salud que eran el seguro de enfermedades no profesionales y maternidad y el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero ahí también se incluía cinco seguros de carácter pensionario, el de jubilación, el de vejez, el de invalidez, invalidez por fallecimiento y uno más de indemnización global. Pero eso no era todo porque le digo, el Issste era un gigante robusto, así que también había tres prestaciones relacionadas, fíjese, nada más con la vivienda. Es decir, lo que le platico es que había créditos para la adquisición y construcción de vivienda, préstamos hipotecarios, a granel, incluso había una ayuda por ahí para arrendamiento de habitaciones económicas, había préstamos a corto plazo, había tres servicios sociales, servicios para la readaptación y reeducación de personas minusválidas, como se les denominaba en aquel entonces, había promociones para elevar la preparación técnica y fíjese lo subrayo cultural de los trabajadores y de las trabajadoras y de su familia, pero eso hoy Vicente desgraciadamente parece una historia muy lejana, algo que quedó perdido en el pasado, perdido en el limbo y hoy no se puede ocultar la realidad, el Issste está en crisis, el propio presidente López Obrador lo ha dicho de manera abierta y eso se debe a que los gobiernos neoliberales se encargaron de saquearlo, de robarlo, de desvalijarlo y no es un señalamiento en las rodillas porque usted sabe que no nos gustan esa clase de inferencias y no lo es porque desde el sexenio del incompetente Iburdo Vicente Fox el Issste comenzó a padecer un desequilibrio estructural en sus finanzas y ese deterioro se fue agudizando en el sexenio de Calderón cuando cuatro de sus seis fondos presentaron déficit y sabe que hizo el gobierno espurio de Calderón para remediarlo nada de nada este miserable sujeto que hoy anda paseándose por el mundo en Argentina recientemente dando cursos imagínese usted el despropósito sobre cómo enfrentar al crimen organizado no movió un dedo para sanear al Issste él estaba ocupado saqueando las arcas del IMSS que le parecían más ricas y peor aún estaba preocupado por cómo se iba a curar sus múltiples borracheras hoy las tiendas del Issste y da pena decirlo da tristeza se han ido cerrando poco a poco y de una forma sumamente dramática el Issste Cultura fíjate cumplía un objetivo importantísimo acercar actividades culturales gratuitas a toda la población fueran o no fueran derechohabientes se buscaba impulsar la recreación el sano desarrollo de las personas pero eso infelizmente insisto solamente ha quedado en un recuerdo y se necesita urgentemente de recuperar esa gran institución el presidente López Obrador no en vano ha dicho que dejaron al Issste en el puro cascarón se va a necesitar lo que resta de este sexenio y lo que viene del próximo para que ese Issste pueda ser recuperado hoy está en crisis a partir de la pandemia se visualizó mucho más esta problemática entonces hay que estar muy atentos porque la población derechohabiente también está elevando quejas pero estas quejas que hoy están impactando directamente en el gobierno federal tienen una historia y tienen esa historia una historia aviesa que proviene y tiene sus orígenes precisamente en el neoliberalismo rapaz que estos personajes orquestaron y que hoy precisamente quieren volver a recuperar ¿para qué? para seguir desvalijando a las instituciones no hay que permitirlo de ninguna manera querido Vicente así es mi querido Ricardo Sevilla oye Ricardo nada más no pretendo victimizarme ni nada por el estilo pero nuevamente esto de revelar la ubicación de las oficinas de sin censura en redes sociales por una cuenta me quiero imaginar de estos de la derecha los conservadores la oposición de publicar la fotografía de la fachada desde donde transmitimos las placas incluso de la camioneta de los compañeros de seguridad pues está generando pues su su grado de violencia y hay que decirle a la gente que nos ve no somos iguales por más que critiquemos a los del cártel inmobiliario por más que señalemos exhibamos a Xochitl Galvez nunca por la ruta de la violencia estoy viendo que ante este tweet que ya tiene un alcance como de 50 mil sale un personaje a decir no saben qué hacer algunas ideas con la loca en las cerraduras de los coches botellas de vidrio rotas o tablitas con clavos frente a las llantas traseras recados a sus putísimas madres escritos con lápiz labial en el parabrisas en fin así se maneja esto desde las redes que manejan los conservadores también si contestaran o criticaran con hilos con los datos duros como los que presentas tú en X o en en twitter pues estaríamos hablando de otra cosa pero mi querido Ricardo así como en algún momento empezaron a llegar amenazas de muerte a varios miembros que te incluye a ti obviamente pues estar al pendiente de estos que no no están muy contentos con las exhibidotas que les ponemos aquí en sin censura Ricardo no te estás victimizando querido Vicente recibe mi solidaridad y por supuesto a cada uno de los miembros del equipo de sin censura que están precisamente levantando ámpula todos estos estas participaciones estos análisis estas columnas habladas estos reportajes este dar la nota este impulsar el periodismo desde la vía independiente desde luego que está causando urticaria entre los neoliberales y cómo responden los neoliberales no con preocupación ni estudiando un poco más sentándose a debatir en buena lid no están mandando a estas granjas de voz a estos personajes que también hay que decirlo hay cuentas por ahí reales que son amenazas que se tienen que tomar en cuenta que se tienen que condenar y sobre todo también que sancionar se tiene que sancionar este tipo de cosas nadie debe ser amenazado en sus lugares de trabajo en sus hogares nadie debe amenazar a las familias debe existir en toda profesión una vigilancia esmerada aunque Xochitl Galvez diga que no que aspira a vivir en un mundo de maravilla donde nadie se ha cuidado nosotros tenemos que pedir el resguardo para los periodistas y para la gente de derechos humanos entonces ojo ahí también al mecanismo que es lo que está sucediendo cómo llegan estos personajes quién difunde esta idea cuáles son los intereses que están escondidos por ahí habría que preguntarse todo eso y bueno esta preocupación de parte de los neoliberales y esta respuesta tan burda tan salvaje es precisamente por eso por la enorme inquietud que tienen de que un medio de comunicación que viene desde abajo que viene impulsando un periodismo con gente que trabaja desde la independencia pues están llevándose las notas como se dice en el argot periodístico llevándose las portadas las investigaciones que nosotros presentamos aquí y otros compañeros otras compañeras pues están dejando como tú bien apuntas la víbora chillando y eso está inquietando a Televisa a Televisión Azteca a Imagen a Latinos a todas estas grandes televisoras que tienen millones apoyándolos a todos estos políticos de derecha que nos han amenazado nos ha amenazado en su momento a ti y a mí Lili Telles por ejemplo nos han demandado en algunas ocasiones precisamente porque intentan acallarnos pero sí hay que estar muy alertas y qué bueno que lo estás exponiendo aquí en en la familia sin censura para que la gente sepa imagínese usted nada más todas estas canalladas que propone esa cuenta que dices ponerle con la loca ahí a la manija del carro ponerle vidrios a las llantas de los autos imagínese usted si no son autos de nosotros y son de los vecinos también están atentando en contra de la gente que está alrededor eso me parece brutal me parece culpable dime dime me da risa porque acabo de revisar en redes sociales y la unidad de contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en su división de tránsito responde a este tweet en el que le pide apoyo a las autoridades por los elementos armados y como este narcoperiodista Vicente Serrano todo lo que ya he dicho mi querido Ricardo Sevella que rápido respondió la autoridad de la Ciudad de México ojo a Martí Batres ojo a quien haya quedado a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora que Omar García Harfus busca la jefatura de gobierno o la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México porque que rápido salieron no vieron lo violento del tweet y no vieron la motivación que hacen a un pues a un ataque a nosotros dice coordinamos con policías de tránsito para el retiro y o sanción de los vehículos infractores al reglamento de tránsito de la Ciudad de México y luego suben fotografías y dice en atención a su reporte le informamos que al llegar al lugar se procede a sancionar a vehículos por estacionarse en paso peatonal la única cosa es que la camioneta de los compañeros de Sin Censura no es de las sancionadas obviamente porque es una mentira lo que están publicando pero vaya cosa vaya cosa de las autoridades yo me acuerdo que tú cuando aplastaste el botón de pánico cuando estuviste en una emergencia Ricardo en fin si aquí tengo aquí tengo el mentado botón había estado hablando con la gente del mecanismo para que pudieran resguardarme en alguna situación que se gestó por acá en la casa tuya en la casa de ustedes y bueno el mecanismo dijo que no que ahorita no hasta que fuera la próxima junta y bueno pues uno está a expensas de este tipo de respuestas infelizmente pues creo que le hace falta mucho al mecanismo y le hace falta también a los cuerpos policíacos que entiendan la dimensión de lo que está sucediendo que por favor se pongan a leer les hemos dicho hasta el cansancio que no basta tener libros de adorno hay que leerlos y hay que tener comprensión lectora si ahí ellos se dieran a la tarea de seguir el hilo y de ver qué es lo que está sucediendo nos vamos a dar cuenta que es un absurdo que respondan sobre un asunto vial y cuando está en peligro pues la integridad de las personas que estamos haciendo periodismo aquí en este medio de comunicación independiente y por qué estamos en peligro pues por eso porque estamos exhibiendo a los corruptos tú crees que Enrique Krause está muy contento de que saquemos los contratos de Clio o que saquemos los contratos de Letras Libres o Héctor Aguilar Camino está muy dichoso y muy contento de que revelemos los contratos que tuvo en la Conalitec o los contratos que tuvo en la Secretaría de Educación Pública o que esté muy en contacto contento Claude X González de que revelemos que se infiltraron en el INE en su momento con Lorenzo Córdoba que esté muy contento Enrique Graue no o sea nos hemos ganado enemigos a Granel y precisamente por hacer nuestro trabajo periodismo de investigación señalamientos con datos duros no de nosotros no tenemos animadversión en contra de ninguna persona simple y sencillamente si hay corrupción pues nosotros estamos en la obligación moral ética y profesional de darla a conocer y tienen que garantizarnos nuestra integridad querido Vicente así que vamos a estar impulsando esto porque definitivamente no puede ocurrir se tienen que poner las pilas y se tienen que poner a trabajar los cuerpos policíacos y el mecanismo también mi querido mi querido Ricardo Sevilla cerremos invitando a la audiencia para que vaya a ver a escuchar y a leer lo que le duele a los fachos y que publica desde tus trincheras claro que sí querido Vicente público memorioso síguenme por favor aquí en la familia sin censura denos su apoyo denos su adhesión que eso nos fortalece y visualice comparta toda esta información periodística que nosotros estamos compartiendo no solamente nosotros sino también los compañeros y bueno pues mi adhesión completa síguenme por favor en x o en twitter arroba sevilla crítico en tiktok también arroba sevilla crítico en facebook Ricardo Sevilla sin nada más en paralelo 24 este portal de noticias este portal de periodismo de investigación y síguenme por favor en los datos duros hoy hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media te mando un fuerte abrazo querido Vicente a ti a todos los compañeros y compañeras de sin censura y bueno pues estemos en en vigilancia no en guardia pero sí en vigilancia de lo que pudiera suceder ojalá que no pase nada y que haya las garantías para que nosotros continuemos haciendo nuestra labor sin ningún contratiempo claro que sí Ricardo te mando un abrazo el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura